hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver un truco para ver noticias más personalizadas más que un truco es una opción hay que pulsar con el botón izquierdo sobre el icono del widget luego vamos a personalizar en el apartado de mis intereses ya tenemos el cuadro donde hay que escribir el interés en este caso de ejemplo voy a poner fórmula 1 pero ya símbolo de más y ya lo tenemos agregado como interés a partir de este momento se supone que vamos a recibir noticias de fórmula 1 si bajamos para abajo pues podemos ver todos los intereses yo he marcado todos estos chollo android a los en córdoba club de fútbol todo lo que me interesa para quitar un interés simplemente hacer clic sobre el círculo azul y se quitaría el interés nada más un saludo cuidaros mucho chao 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 chao